Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo ¿Qué tan poderoso es Billy Russo? La versión que usaré será de la serie de Polisher de Netflix. Este vídeo es para el torneo de Kyokusan a Gigamer. Bueno sin más relleno comencemos. Billy Russo era un niño que fue criado en hogares ya que su madre nunca lo acompañó en su infancia. Una vez adulto se uniría a la marina donde conocería a Frank Castle y se harían amigos. Antes de la guerra ambos se retiran de la marina y tiempo después Billy crea una empresa llamada Anvil para luego comenzar una rivalidad con su amigo Frank Castle que ahora se le conocía como The Ponichero el Castigador. Puede forcejear con Ponicher, tumbar a Ponicher de un golpe, someter a Ponicher y dañar a Ponicher con sus golpes. Cabe resaltar que esta versión de Ponicher es muro en cuanto a fuerza física nos referimos. Puede resistir disparos en partes del cuerpo como un hombro o una mejilla, que Ponicher lo apuñale con un pedazo de vidrio en el estómago, golpes de Ponicher, ser sometido por Ponicher, que Ponicher lo raspe contra un espejo roto, haciendo que se claven en su cara pedazos de vidrio de aquel espejo, y que estrelle su cabeza múltiples veces contra el espejo hasta quedar fuera de combate, y a pesar de todo ese daño logró sobrevivir y se recuperó en el hospital luego de varios días. En reacción pudo esquivar dos disparos de un francotirador, interceptar a Morty antes que dispare, y recordemos que Morty fue un comandante en el ejército, y en la actualidad era una agente, desarmar al oficial de policía Sam, y esquivar e interceptar varios golpes de Ponicher. En combate pudo interceptar a Morty antes que dispare para luego golpearlo, desarmar y atacar rápido al oficial Sam, y mantener una pelea pareja con Ponicher, logrando incluso en ocasiones tener una pequeña ventaja. En desplazamiento pudo evadir disparos de Ponicher moviéndose rápido, escapar de la guarida de Mikro antes que los hombres de Dinama Dany llegaran, y al haber sido un marino al igual que sus otras velocidades sería superior al humano promedio debido a su entrenamiento. Pudo engañar fácilmente a Ponicher haciéndolo creer que era un buen amigo suyo, tiene conocimiento en el combate cuerpo a cuerpo, escapar de la policía, eliminar la evidencia en su contra, tiene conocimientos de armas de fuego, y no por nada es uno de los mejores agentes de una organización secreta de la CIA como Anglin. En su equipamiento tiene un cuchillo, una cuchilla oculta debajo de su manga, una pistola, y un fusil M16. No posee debilidades. Bueno ahora veamos su ficha de personaje. Ahora yendo a la comparativa. ¿Este personaje es más poderoso que el anteriormente analizado? O sea Michael Myers. Y la respuesta es sí. En fuerza gana Billy. Ya que Billy se enfrentó a Ponicher, quien tiene fuerza a nivel muro y por lo tanto una fuerza superior a la fuerza sobrehumana de Michael. En resistencia gana Michael Myers. Ya que la explosión de la caza que sobrevivió Michael supera por mucho todas las hazañas de resistencia que haya demostrado Billy. En velocidad gana obviamente Billy. Ya que Billy demostró esquivar balas de un francotirador y también hacerle frente fácilmente a personajes con entrenamiento policial y militar sin problemas. Y en inteligencia también Billy. Ya que Billy tiene buen conocimiento del combate y las armas, Tener entrenamiento militar y borra evidencia en su contra mientras que Michael solo demostró conducir, ser sigiloso y engañar personas. En conclusión debido a la gran superioridad de fuerza y velocidad por parte de Billy tendrá una buena ventaja sobre Michael ya cuerpo a cuerpo con sus puños o con su cuchillo a larga distancia con su pistola y su fusil. Por la velocidad de Billy Michael no lograría hacerle ningún rasguño y aunque lo hiciera de milagro, su fuerza no es suficiente para daña de forma mortal a Billy. Aunque Billy no tendría el combate del todo fácil. Debido a la resistencia de Michael el combate duraría un buen rato. Pero tarde o temprano Billy ganaría la pelea. Bueno hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscribanse si no lo están. Este video es para el torneo de Kyokusanagi Gamer. Adiós, chao y hasta la próxima.